Si eres tú, déjame volver y te amaré otra vez Al pensar en todo lo que fui, quiero recuperar todo lo que pudimos vivir Y por ti, volveré a encontrarte a mí Una y otra vez Puedo escapar, puedo curar mis seguidas Pero al final nadie podrá dibujar tus cuentas en él Déjame ser para ti, puedo querer como tú Déjame ser para ti, puedo querer como tú Déjame ser para ti, puedo querer como tú Buscándome otra vez Si eres tú, calmaré mi ser y no insistiré o preguntaré la razón y el porqué Si eres tú, déjame volver y te amaré otra vez Puedo escapar, puedo curar mis seguidas Si eres tú, calmaré mi ser y no insistiré o preguntaré la razón y el porqué Si eres tú, calmaré mi ser y no insistiré o preguntaré la razón y el porqué Si eres tú, calmaré mi ser y no insistiré o preguntaré la razón y el porqué Si eres tú, calmaré mi ser y no insistiré o preguntaré la razón y el porqué Si eres tú, calmaré mi ser y no insistiré o preguntaré la razón y el porqué Buscándome otra vez